Sin filtros llega a ustedes con el auspicio de Con dientes grandes O muy pequeños Con frenos O con ventanitas Chuecos O un poco separados Para las bocas reales llegó la nueva Polar Polar Multibeneficios 5 beneficios en una sola pasta Con tecnología PowerFresh Que te da una sensación de frescura prolongada Y protege la boca de toda tu familia Nueva Polar Multibeneficios Probada en bocas de verdad La comunicación social constantemente se transforma Y nosotros a través de la era digital Nos reinventamos Aquí nace Global Digital TV Una propuesta periodística orientada a abarcar diferentes temáticas De lo que sucede en el mundo y en diversas índoles Siempre apegados a los principios éticos y morales Pero principalmente con aquellos que regentan la comunicación El de contrastar, el de poder verificar datos El de poder recoger criterios desde diferentes puntos Y principalmente entregar insumos que orienten a la ciudadanía No solo en el ámbito noticioso En lo político, en lo económico En los temas sociales En el ámbito deportivo, en el entretenimiento Y en todas aquellas aristas Que merezcan un espacio a través de esta nueva propuesta A partir de este momento Damos inicio a Global Digital TV Cordiales saludos Bienvenidos y bienvenidas A esta nueva propuesta Desde Manaví para todo el mundo Cordiales saludos Y bienvenidos a la segunda temporada de Sin Filtros Nada que esconder El país vive momentos difíciles Diría yo el mundo entero Pero aquí estamos A través de los medios de comunicación O de la comunicación social Para orientar ante las problemáticas Encontrar posibles soluciones Sugerencias Y ser el nexo Entre los problemas Y los temas de actualidad Que necesitan una urgente solución En esta primera emisión De la segunda temporada Es un gusto recibirlo Al ex ministro de Economía y Finanzas Y ex presidente De la República del Ecuador El economista Rafael Correa Delgado Quien hoy nos atiende Desde Bélgica Cordiales saludos Desde Manta Lo escucha todo el país El mundo entero Economista Bienvenido a nuestro programa Al no encontrarse en el país Lógicamente Recojo su criterio Desde el contexto internacional Son tantos los problemas Y frentes a lo solucionar Pero dentro de las prioridades Aparece lo económico ¿Qué haría usted? Y cómo potenciar Tal vez al comercio exterior Que es una de las puertas Al desarrollo del país Bienvenido Gracias Carlos Luis Un inmenso abrazo A Manta Señora tan querida Bastión de la Revolución Ciudadana A Manaví En el mes del manavitismo Y a la patria entera A nivel internacional La imagen del país Está por los suelos Hace unos años Digamos ejemplos De todo lo bueno No somos ejemplos De todo lo malo Somos tal vez El peor país del mundo Que ha remanejado la pandemia El que más muertos tiene Por Per cápita Por habitantes Nadie cree Por las 3.500 muertes Porque no toman las pruebas Pero en verdad Si comparan las muertes Marzo Abril Mayo De este año Con el año anterior Son 18.000 muertes adicionales Obviamente Son por la pandemia Entonces la situación Ha sido Y es Realmente grave Tú me preguntas ¿Qué hacer? Si no hay soluciones mágicas Pero primero Inmediato Salvar vidas Es lo fundamental Por humanismo Y es más Aquellos que se creen Grandes técnicos Económicos Dicen No importa si la gente Se sigue contagiando Hay que Reactivar la economía O sea, si la gente se sigue contagiando Vamos a perder mucho más Lo que vamos a ganar Es decir O por humanismo O por real técnica económica Primero Hay que conservar la vida Y Controlar la pandemia Es claro La economía es importante Y es claro que por la economía Tiene que morir gente Y es claro Que los desempleados Que ellos que le han reducido Los ingresos También son víctimas No No tan graves Como los fallecidos Un abrazo A las familias De la víctima Los fallecidos Pero también Ese desempleado Es una víctima También Ese trabajadoras Que le redujeron Su salario Es una víctima Aquí no hay soluciones mágicas Pero Y como tú lo has dicho Es un problema Planetario Sin embargo Para la humanidad Probablemente Es la principal emergencia Del último siglo Yo creo que para Ecuador Es la principal emergencia Actual histórica En América Latina Hemos hablado Hemos hablado de la pandemia Lo mal que la ha manejado Ecuador Se calcula que América Latina La Comisión Económica Para América Latina Se falta Se calcula que la región Va a decrecer 5.3% Nuestro banco central Estima Que Ecuador Puede crecer Hasta el 9.6% Según las estimaciones Ponen el 10% Para poner esto En perspectiva En el 99 Decrecimos 4.7% Es decir Con la crisis que se nos viene Que ya estamos sufriendo Pero recién está iniciando Con dolor Les tengo que decir Me estoy entendiendo Algo se economiza Recién está empezando Pero Comparado con el 99 4.7% Decimos en el 99 Ahora va a ser Más del doble El del 99 Nuestro país Ha sufrido Complejas situaciones En el ámbito económico Ya hacía referencia A lo del feriado bancario No olvidarnos La crisis global Del 2008 Justamente cuando usted Estaba en el mandato Y hay algunos especialistas Que incluso determinan Que sus 10 O casi 11 años De gobierno También se pueden englobar Dentro de la crisis económica El impacto ¿Puede ser mayor? ¿Puede ser mayor? O todavía no hemos dimensionado ¿Cuáles son las consecuencias De esta crisis Sanitaria En lo económico? En lo económico Recién empieza En lo sanitario Continúa Pero en lo económico Recién empieza Mire, precisemos las cosas Porque Con todo respeto A Calolui La labor de los periodistas No es repetir Cualquier gobera Que dice Cualquier enfermo Que sobran en el Ecuador O sea, ¿me puede explicar Por qué mis 10 años Fueron de crisis Cuando Por darle alguna Estadística internacional Banco Mundial Nos reclasificó De país de renta media De renta baja A renta media Naciones Unidas Nos reclasificó De país de desarrollo humano Medio A desarrollo humano alto Ni yo estoy de acuerdo Yo creo que ustedes No tenemos desarrollo humano alto Pero lo considero así Naciones Unidas Boston Consulting Group Grupo privado Norteamericano La principal consultora Empresarial del mundo Nos puso como el país Que de lejos Mejor había aprovechado El boom petrolero Unicef nos puso como el país Cuyo sistema De educación Educativo Era el que más rápido Avanzaba en la región El foro económico mundial Nos puso segundo En su índice de competitividad Segundo en infraestructura General Después de Panamá Y segundo en infraestructura Solo vial Carreteras Después de Chile Después de Siria Aquí se le ocurrió decir 10 años de crisis Que se dice cualquier tontería En el país Se repite Y se hace la misma pregunta Hay que ir a la información Porque ya basta de esto Se dieron que estamos Sobre todo era mentira Que la economía Estaba en crisis Era mentira Ahora dicen que los 10 años Han sido crisis Los manadistas Gente pila Los ecuatorianos Tan solo tienen que preguntarse ¿Cuándo vivían mejor? Ahora Durante los 10 años Del gobierno de Rafael Correa Y todas las Mientras Bajo el panorama actual En el 2012 Y 2013 Ya se proyectaba Que iba A decrecer El valor Del crudo Y que podría afectar A la economía Del mundo Pese a eso Tal vez Se descuidó A otros sectores En el país Como por ejemplo La agricultura No se la tecnificó De forma adecuada Que hoy tal vez Hubiese sido Importante Tenerla Para solventar Los problemas Económicos Por un lado ¿Cree usted Por qué cree Que tal vez No se miraron Otros sectores En el momento Que debían hacerlo? No me dejas Contestarlo De la crisis Actual Las soluciones Las soluciones Pero no hay soluciones Más Pero que Contesto La anterior Pero retomemos El tema Este de la crisis Actual Lo que tú dices No es verdad Nadie predice El precio del crudo Siempre se han equivocado En el 2008 Creían que iba a subir A 100 dólares Se rompó A menos A 30 dólares En 2009 Se recuperó Se creía que iba a subir A 200 dólares Bajó A menos de 20 dólares En el 2016 O sea En el 2012 2013 Que alguien preveía Que iba a bajar El precio del crudo Eso no es correcto Que no se han desarrollado En otros sectores Que se han desarrollado En todos los sectores Por favor Lo que tú quieres Es que salgamos De su desarrollo En 10 años Eso no existe Son políticas Que tienen Permanecer en el tiempo Y este gobierno Cambió todo Traicionó El programa de gobierno Aprobado en las urnas Entonces se descuidó todo Pero ponemos Tecnificación De agricultura No es solo tecnificar Necesitas Tecnificar Poner Mejorar genéticamente Empezamos a hacerlo Pero debes continuar Trajimos Llamadas panillas No muestras genéticas De ganado ganador El concurso internacional Paraguay Y se hizo una labor inmensa Pero faltaba por hacer Mejoramiento de la semilla De la papa Tenemos hasta laboratorio Espectacular En cerca de San Goyquín En la provincia De Pichincha Y empezamos Los difusores No me acuerdo Como se llama Expansionistas No se se llama Los promotores De estas nuevas semillas Pero un proceso En el maíz Se cuadruplicó La productividad Pero no es correcto Lo que tú dices No te debe llevar Por las comentarias En el aire De gente que no sabe De lo que habla Pidan pruebas Y no es correcto Obviamente Pasaba mucho que hacer En el sector agrícola Pero por ejemplo Se rescató La unidad nacional De almacenamiento Lo que era la NAC Antes Empresa nacional De almacenamiento Los grandes sitios Ustedes todos han De haber visto Los grandes sitios Por eso es la cosa Cuando yo llegué Se habían robado Los sitios Se habían repartido Algunos estaban prestados Habían sacado Las planchas Para cechos de casa Rescatamos La unidad nacional De almacenamiento Comprábamos Maíz Granos En época de cosecha Para mantener los precios Mantener precios En su tentación Acaban de cerrar la una Es decir Todo lo que toque Este gobierno Lo destruye Pero prácticamente No creo que haya habido Un sector Que nuestro gobierno Haya retrocedido Obviamente Salir de su desarrollo Tener una economía Una agricultura Mecanizada Que no siempre es correcto Si tiene suficiente Mano de obra Eso toma décadas Eso no es diez años Eso debe haber Política de Estado En el tiempo 25 o 30 años El mundo cambió Y sin duda Que seguirá cambiando En lo económico Tampoco estamos Exentos de aquello ¿De qué dependerá Una rápida adaptación Del Ecuador A la nueva Normalidad En el tema económico? Mira, estamos saltando Mucho de preguntas No me debas evacuar Las anteriores preguntas Tú me hablaste De cómo promover Exportaciones ¿Qué hubiera hecho Yo ante esta crisis? Bueno, es que son tantos temas Que debemos abordar Y el tiempo también es corto Sería oportuno Que concrete un poco Las respuestas Para de esa manera Desarrollar Y poderle entregar Todos los insumos A nuestros televidentes Pero por ejemplo Más fácil empezar ¿Por qué no se debe hacer? Porque medidas técnicas Hay muchas No hay soluciones milagrosas El mundo está en crisis Pero por eso está en catástrofe Esa es la diferencia El mundo ha caído en un barranco Nosotros vamos directo al precipicio Con este gobierno Vamos a crecer mucho más Que por medio de América Latina El desempleo va a crecer muchísimo La crisis 99 Va a ser No quiero exagerar No quiero asustar Pero Esta va a ser mucho más grave En todo caso ¿Qué se debió Proteger? Empleo Empresas No solo Que no se protegen Empresas privadas Sino que el propio gobierno Empezó a botar gente En plena crisis Lo último que se tenía que hacer Porque eso deprime más La economía El Fondo Monetario Banco Mundial Cepal Todos están diciendo No hagan eso El gobierno lo está haciendo Porque lo que está aplicando Aprovisando la crisis Para aplicar El acuerdo con el fondo En ponernos El neoliberalismo Por eso también La flexibilización laboral Con la más llamada Ley de apoyo humanitario Por eso también La liberación de combustibles Para que vayan los combustibles ¿Cómo explica eso? Porque quieren privatizar La distribución de hidrocarburos Primera cosa Proteger el empleo De empresas Segundo Proteger la dolarización Los dólares Se derrumbe el precio del petróleo Se desangra la economía Salen más dólares De los géneros Con un torniquete No han hecho nada ¿Qué significa el torniquete? Subir aranceles Impedir la salida de divisas No han hecho nada Tercero Que la crisis Que hay que pagar Por ejemplo Hay que respaldar a las empresas Con crédito a largo plazo O con copago directo A su plantilla de trabajadores ¿Cómo le exige un restaurante? Dos meses cerrados Que sigan pagando A sus 10 trabajadores Tiene que intervenir el Estado Como lo han hecho otros países Pero eso cuesta ¿Quién tiene que pagar? Lo que más tiene Pero no le ha cobrado 20 centavos A la gran utilidad de los bancos No le ha cobrado 20 centavos A las mayores fortunas del país Entonces no le están haciendo Absolutamente nada Para mitigar la crisis Y promover exportaciones Va a ser Extremadamente complicado Ahí el dólar Es un problema grave Porque los demás países Pueden abarastar Sus exportaciones Depreciando la moneda Nosotros no podemos hacer Pero de todos modos Vamos a tener un mundo En recesión Y va a ser muy difícil Colocar nuestros productos Hay que enfocarse más Hacia adentro ¿Cómo mantenemos El nivel de actividad económica? Las medidas implementadas Y anunciadas por el gobierno No han sido las oportunas Para reactivar la economía En esa línea Endeudarse Es la única La última opción Que debe tener el gobierno Porque es lo que más se ha hablado En torno a este tema Incluso se ha puntualizado Al ministro Martínez Como el responsable Y con juicios políticos Ya presentados Al menos en iniciativa En la Asamblea Nacional Martínez Es algo increíble Incompensible O sea Técnicamente es muy malo No es mediocre Pero es que le hable claramente Es incompetente Y está ahí Como vocero De creo De Guillermo Lazo Él lo puso Él era Secretario Director del Comité Empresarial Lo más rancio De la clase empresarial Lo más de derecha Lo más neoliberal Lo pusieron ahí Para defender esos intereses Así se explica La estupidez Que ha hecho En marzo Pagó 1.200 millones de dólares Se endeudó Con una operación de casino Que no quiero explicarle Y tuvo que pagar Anticipadamente En abril Endeudarse no es seriamente malo Pero este gobierno Se ha endeudado En 15.000 millones de dólares Nosotros Del 2006 Nos endeudamos En 15.000 millones De deuda externa Pero sembramos Pues El país de hoy Este gobierno En 3 años Se endeudó En 15.000 millones también Y no ha puesto Un poste alombrado público Y eso lo que ha hecho Es financiar Juga de divisas ¿Cómo ocurrió? Con el neoliberalismo En Argentina 60.000 millones de créditos Del fondo monetario El más grande De la historia Del fondo monetario 60.000 millones de créditos Y sacaron 70.000 millones De dólares Por otro lado Entonces Lo único Que financió eso Con la juga de divisas Y el que se endeudó Del pueblo argentino Y en nuestro caso El pueblo ecuatoriano Pero en todo caso Sin financiamiento Sin ayuda externa Esto no salió Pero primero ayúdate Entonces cóbrale A los que más tienen Para generar Los ingresos fiscales Utiliza financiamiento interno Prohibieron el financiamiento Del Banco Central Entiendan compañeros El Banco Central Los depósitos 80% son depósitos Del propio sector público ¿No? El remanente El municipio La universidad pública Tantas cosas La depositan En el central ¿No? Nosotros hicimos la ley Para que todo se deposite ahí Un 20% son reservas bancarias Que eso no se toca Pero 80% es plata Del medio sector público Prohibieron que financen Que le preste al sector público Pero ya está diciendo El fondo Que si le preste A la banca privada Por eso es que previene Porque todo es privatizado Tienen todos los recursos Para sus negocios Esto nos soluciona Sin cobrarle más Lo que más tienen Sin adecuado financiamiento interno Pero tendríamos que recurrir Adecuado financiamiento externo Multilaterales Fondo monetario Emisión de derechos Especiales de dinero Que si quieres Después lo explico Pero también Estamos hablando En términos netos Con donación Deuda externa A una gran Flexibilización Del pago de deudas Y paquete de ayuda De los países más ricos O financiamiento De países como China Al cual Insultaron tanto ¿No? Y ahora no se olviden Economista Correa Pongo en su consideración Y la de nuestros oyentes Y televidentes Una parte Del discurso Del presidente Leín Moreno En donde En su tercer año De gestión Justamente en el Informe a la Nación Se refiere a Cómo encontró el país Y luego lo analizamos Hace tres años Encontramos un país Un Ecuador Quebrado Por diez años De despilfarro Y corrupción Y con deudas Que sumaban más De sesenta mil Millones de dólares El sesenta Por ciento más Más aún Del producto interno Bruto Tuvimos que restaurar El equilibrio Democrático En un país Dominado por El acaparamiento El poder Por el odio Y por la desesperanza Luchamos contra El crimen organizado Y el terrorismo Que nos atacó En la frontera norte Encaramos Una hora migratoria De quinientos mil Hermanos Venezolanos Que huían De la dictadura De Maduro Y nos generó Esto Un gasto mayor A los quinientos Millones De dólares Economista Correa ¿Fue ese el país Que usted le entregó A quien llevó A liderarlo A quien llegó A que sea El presidente De la república? Es que temor Que da Escuchar a este tipo Que está Completamente chiflado Ya es demasiado Incoherente Diez años De despilfarro Corrupción Pero él fue Seis años Vicepresidente Cómplice Tonto O está Mintiendo Es evidente Que estamos Ante un mentiroso Compulsivo Un inepto Por ejemplo A ver Exijan pruebas ¿Cuántas pruebas presentó? ¿Qué dato oficial presentó? Siempre es Lanza cualquier barbaridad Es un tipo Pero ya sin escrúpulos Sin vergüenza Sin vergüenza O sea En el sentido Literal de la palabra Le puede hablar de honor Cuando es el más grande Traidor O sea Le puede hablar de honestidad Cuando es el más grande Corrupto Su cuenta secreta Se la descubrieron Hace más de un año En Panamá Y la sinvergüenza Ya no se la cerró La viar Por la cuenta 100-4-10-71-378 Valgo a Ban Panamá Que dijo que era su hermano No es de él De su familia Porque se llama In Invesme Por sus tres hijas Cristina, Karina y Irina Como verá Yo se habla con pruebas Le doy hasta el Número De la cuenta ¿Qué es el después? Un número de mi cuenta secreta Cuenta en París Oficial Cuenta opción O sea Pidan pruebas Pero por ejemplo Aquí está la prueba De cómo miente este tipo de Habla de economía quebrada ¿Cuál es el indicador De la quiebre económica? Yo soy economista ¿Usted sabe cuál es el indicador De una quiebre económica? Un déficit fiscal Inimaginable Un déficit Inmanejable Había eso de Ecuador No Decrecimiento grave 5-6% Crecimos 2.4% En 2017 Este es un papanata Que va a hablar cualquier punto Economista ¿Y por qué lo sigue nombrando En reiteradas ocasiones? Lo ha hecho durante todos Los tres años de gobierno Con la complicidad de la prensa Porque si la prensa No hubiera sido cómplice de eso El tipo pues no tenía Ninguna creibilidad Y no hubiera podido hacer Ni la décima parte De lo que ha hecho Pero son cosas demasiado elementales Si todo era corrupción Y todo era despilfarro ¿Dónde estuvo Este papanata Seis años Como vicepresidente Y cuatro años Como delegado del gobierno Ante la OE Estoy seguro Que él fue correísta Estoy seguro Que él fue correísta No por conveniencia Sino que se alineaba Su pensamiento Y ideología ¿Qué pasó en el camino? Pronto sí que usted fue El que lo promovió Para que continuara Con la revolución ciudadana Deberíamos con pruebas Debemos exigir pruebas Ustedes los periodistas Deben exigir pruebas Eso informa a la nación Pero mira Cómo ha desvalorizado La palabra presidencial ¿Te acuerdas Mis informes de la nación? Les presentaba hasta PowerPoint Con las pruebas Nunca me podían desmentir Porque nosotros hablamos Somos técnicos Hablamos con la verdad Somos profesionales Somos honestos Somos serios Hablamos con cifras No es que decíamos Cualquier estupidez Yo también le voy a decir Y las tres mansiones Que tiene Los días de horror Y no tengo que probar nada Ya lo dije Basta Basta Eso nos roba todo Nos roba la verdad Nos roba la información Nos roba la democracia Entonces fíjate Y decir que antes Que antes Todo estaba tomado Y no había democracia Cuando han dado Por lo menos cinco golpes De estado suave Cuando desmantelaron el estado Cuando Trujillo Se declaró el peleador Estamos ante un psicópata En fin a eso La situación es muy grave Estamos ante un psicópata Y mientras ese psicópata Sigue en el poder Vamos directo al precipicio Pero prueba de alcance Estas son las cifras El ministerio de finanzas Su secretaría De financiamiento público ¿Cuánto dijo que se había? Más del 60% El PIB Cifras oficiales De 2016 38.2% El PIB Si ves como mienten Pero son cifras oficiales Y con eso No hay tres años De engaños Repetidos Por cierta prensa Que nunca han pedido Un papel Nunca han pedido Economista Correa Más adelante Seguiremos hablando De las proyecciones Pero en el ámbito Personal y partidista Por ahora vamos A temas De coyuntura Si bien usted Tiene una lista De denuncias Alrededor de 25 procesos penales En el país Solo 16 corresponden Al caso 30S Un proceso legal Ya se lo declaró Culpable por cohecho En el caso sobornos En el caso balda Se lo está procesando Por lo tanto La justicia ecuatoriana Hoy lo califica Como un prófugo De la justicia Usted se ha Calificado O autocalificado Como un persiguido Político Hoy sigue siendo Un perseguido político O se considera Un prófugo De la justicia Esa es una pregunta Más irrelevante Con todo respeto Pero en todo caso Primero hazme precisar Son 31 juicios No sé dónde sacaste Los 16 de 30S Serán 1 o 2 de 30S El resto es por mal manejo Por el avión Que yo no tomé la lista Por el sobreendudamiento Que nunca ha existido Por la emisión De certificado De tesorería Que no manejaba El presidente Por sobornos Por el truco psíquico Por el secuestro De un tipo 40 minutos Por parte de sus propios Sos un delincuente En Colombia Por parte de un policía Al cual no conozco Y te podré Seguir memorando Las cosas Por contrato petrolero De esposos Que nunca he escuchado Ni el nombre Entonces Ya está ridículo Yo tengo más Juicios que Al Capone Pinochet Y el Chapo Bumán Juntos Lo que me considero No es lo que me considero El pueblo ecuatoriano Pero tengo que recordarles algo Yo salí el 10 de julio De 2017 Denunciando Cómo le habían repartido El país El pacto con Bucarán Revisen mi discurso El último discurso En el aeropuerto de Quito Antes de venir a recibir Con mi familia En Bélica Como le había anunciado El país Hace 2, 3 años Entonces Vine sin Con 70% Apoyo popular Y sin una infracción De tránsito Hasta que el último traicionó Y entre otras cosas Por ese discurso Que denuncié Su pacto asqueroso Con Bucarán Y que nosotros No podemos Estar de acuerdo Con estas cosas No podemos permitir Esas cosas Y empezó Pactó con todos Nuestros enemigos Y empezó a perseguirlos Y se apoderó De todo el Estado Pero yo estoy viviendo Bajo la dirección Del Estado Belga Yo era residente aquí No hay que salir huyendo He estado He sido residente aquí Mi familia Y mi nacional Y empezaron a llevarme Las denuncias Entonces es el Estado Belga Que tendrá que decidir Si son serias a denuncias Y seguramente O son correyistas O me tendrá que extraditar Porque para algunos Que no me extraditen Y que no tome ninguna medida Es ser correyista La realidad Es que nadie Le hace caso A la justicia ecuatoriana Porque son casos Ya cánticos Estos casos Son los que le impiden Volver al país O cuáles son los temores De regresar al Ecuador Economista Correira Yo tengo dos órdenes de prisión O sea, cuáles son los temores De que llego Me meten preso Y no salgo Es decir Le tema la cárcel El Rafael Correa ¿Cómo? Es decir Le tema la cárcel Usted ¿Y tú no te marías La cárcel? Oye Ser valiente No tener temores Eso es ser anormal Ser valiente Tener temores Y saberlos enfrentar Y yo voy Que me metan preso Pero que me den Registrar para las elecciones Verá que no lo van a permitir Porque lo que quieren Es evitar Que participen A próxima Con tienda electoral Perfecto Ellos tendrían que probarlo Hay algo que se llama Presunción de inocencia Que no es una Un lugar común Una proclama vacía Es derecho humano La convención interamericana Es derecho humano Y yo puedo decir Lo que le dé la gana Tienen que probarlo Con qué juez me he reunido Con qué juez yo lo puse a dedo Con qué juez me comunico Yo no conocía a un juez A excepción de Carlos Ramírez El antiguo presidente De la Corte Nacional Por evidentes Cuestiones protocolarias Era jefe de una función del Estado No conocía ningún juez De la Corte Nacional Ninguno Pregúntale a la jueza Camacho Si la conozco Pregúntale al resto de jueces Ya los cambiaron Pero los anteriores A Paulina Aguirre Que estaba La actual presidenta Que estaba de nuestro tipo Pregúntale si la conozco Ya basta Si dicen algo Tienen que probarlo Pero mira Algo importante Esta es la sentencia De su suborno Para que vean En qué nivel estamos Y cómo se le ríe A la gente acá Es la página 384 Es la parte Regular de mi condena ¿Por qué me condena? Primero empieza diciendo Jueces A De la República No el MPD No va a regresar A los políticos jueces El procesador Repúblico realizado Ejece sus funciones Como presidente Constitucional De la República De Ecuador 2007 Con un poder total Concentrado en sus manos A manera De un autócrata Esto es Controlando Las cinco funciones De Estado ecuatoriano Ejecutiva Legislativa Judicial electoral Y transparente Esto lo dicen jueces No el MPD Esto más parece Un programa política Y de hecho Lo que demuestra Es que no son imparciales No jueces Claramente son anticorreístas Y me condenan Para haberle ganado 14 elecciones de año Pero la parte medular Del delito Es opinión política Lo demuestra Su falta de imparcialidad Esto es suficiente Para anular la causa Bueno dice Pero la prueba Evacuada De novene De novencia De juicio Resultó incontrovertible Para determinar Que el procesado Rafael Correa delgado Hizo surgir Sobre un grupo De personas Específicamente Sobre un grupo De funcionarios públicos De su entera confianza Mediante un Influjo psíquico Como no tienen prueba Como no hay sobornos Eso se lo inventó Diana Salazar Con mucha mala fe Mezclando todo ¿No? Como no tienen prueba Dice que Mediante un Influjo psíquico Hice la resolución O induje A la resolución De realizar El injusto de cohecho O sea no tienen una prueba Mañana no tiene Mezclando usted Como no tiene prueba Dice No no Usted tuvo Un influjo psíquico Para que el contrato De los hospitales Pedernales Haya sido totalmente Corruptible Mente impreso Entendamos lo que Estamos enfrentando Una dictadura Es una cantinflada A nivel internacional Se le ríen El problema es que Ganarles a nivel internacional Eso toma años Mientras tanto Buscan impedirme Que participen En las elecciones Es por eso Es decir Usted proyecta Que esto se resuelve A nivel internacional Y es por eso Que está agostando Los recursos En la instancia Ecuatoriana Tengo entendido Que ha apelado A la sentencia Lógicamente En primera instancia Que no está ejecutoriada Y que tiene Otras dos instancias Más a disposición Lamentablemente Para ir a la parte Internacional Normalmente se requiere Agotar todos Los recursos nacionales Ellos lo saben Por eso ¿Por qué crees Que en plena pandemia Estado de emergencia Disposición De concibicatura Que todas las causas En los plazos Que han suspendido Y solo puede continuar La flagrancia Pese a todo eso Contradiciendo Las cuantas Disposiciones De concibicatura Dos mil causas Represadas Solas en audiencia En el caso Sobornos Exponiendo jueces Periodistas Abogados ¿No? Porque están desesperados Para tener una sentencia Antes de septiembre Cuando hay que registrar Candidaturas Para inhabilitarme Como candidato Entonces Las cosas son Demasiado obvias Y lamentablemente Para ir a nivel Internacional Hay que agotar Todas las instancias Nacionales Es decir Apelar Y casación Yo no tengo ninguna esperanza En la noticia ecuatoriana Todo está copiado A no ser de que cambie La situación política Pero luego Lo vamos a ganar Todo a nivel internacional Pero probablemente Se salgan con la suya Ellos lo saben ¿No? Y los que están ganando tiempo Para impedirme Participar En las próximas elecciones Ya retomamos Para analizar justamente Esta situación Y el panorama actual Del país En el ámbito De la corrupción Y los casos Que justamente Durante estas últimas horas Han dado noticia Alcaldes Si no están escuchando Funcionadores públicos Alcaldes Entiendan O sea Algunos Ah es problema de Correa Oye entiendan Que mañana Si lo quieren perseguir Al alcalde de Manta Al alcalde de Portugués Le dicen Con influjo psíquico Usted permitió soborno Y se va a preso ¿Saben lo que es eso? ¿Saben el precedente? Hacía mi segunda Hacía mi otra Interrogante Hacía mi otra Interrogante Pero antes Le pongo en consideración Lo que dijo La fiscal general Diana Salazar Ella mostró Una profunda Preocupación Por las decisiones Judiciales Tomadas entre La noche del 3 Y el 4 de junio Pese a sus pedidos De prisión preventiva En los hechos Que se investigan Lo revisamos enseguida Y luego recojo su criterio Tenemos un mensaje Clarísimo La lucha Contra la corrupción No está siendo firme Por todo este engranaje Y ya la fiscalía cumplió La policía también Y el sistema De justicia Representado Por los jueces Están dando un mensaje A la ciudadanía Que aquellos casos De corrupción No importa Cuánto sea el perjuicio Tienen la posibilidad De que sigan Realizándolo Mientras que En aquellos casos De delitos menores Por ejemplo Cuando se roban O se sustraen Un celular Porque la gente No tiene para comer Ahí sí reciben medidas Relacionadas Con la prisión preventiva Economista Correa ¿Es un sincero combate A la corrupción En medio De la pandemia O son decisiones Convenientes De acuerdo A la bandera política En medio De la pandemia Evidente Que es insincero Porque está hablando Para la tribuna Y no le da Pues no le da Se nota la falta De autenticidad Miren Diana Salazar Recuerde que era Funcionaria Moreno Por favor No se olviden Funcionaria Moreno Directora de la unidad De análisis financiero Puesta por Trujillo ¿Y para qué? Fue la peor De las exámenes Un incompetente Un inesta Pero también corrupto Porque fue puesta Para proteger a Moreno Más de un año La cuenta 100 Raya 4 Raya 10 71378 Valboa Bank A nombre Invesme INA Por las tres días Del Moreno Karina Irina Cristina En Panamá Y no la AVE Pero sí metió presa A Paola Pavón A cosa de rebelión Prefecta Elegida Popular Además de otros compañeros Usted ve las inconsecuencias Ahora se quedan De que liberaron A estos señores Pues hizo lo correcto Yo no soy Profesional en leyes Pero algo sé Hablar Iniesta Por ejemplo Está diciendo O está insinuando Que la prisión preventiva Depende del nivel De perjuicio No Depende de la peligrosidad Si fue un asesino Múltiple De la prisión preventiva Para que no siga Asesinando O De la probabilidad De fuga Cuando hay Mucho arraigo Nacional Porque hay Negocio Familia Cuando se le pone El dispositivo Es mejor Tener una medida Alternativa Incluso Para bajar Costos del Estado Porque le cuesta Al Estado Mantener Un precio más Pero además Todo lo que le estoy Diciendo Lo dice la Comisión Interamericana De derechos humanos La corte interamericana La prisión preventiva En un recurso De última instancia Pero esta señora En su ignorancia En su fascismo En su servilismo A los grupos de poder La toma como la primera instancia Realmente No se de engañar ¿Quién repartió los hospitales? Bucarán se los llevó solito Es claro que fue Moreno y Romo Pero sale junto a Romo Luchando contra la corrupción Puro yo Porque esta señora Entre otras cosas Quiere ser candidata Pero si ganamos la elección Verán que la presa será ella Porque hay hasta Fraudes procesales Como en el caso Soborno Después no podrán escapar Economista Hay casos de corrupción Otros que se investigan Incluso unos con sentencia Otros ya están enjuiciados Otros en investigación Prófugos Y hasta Asilados Por diferentes motivos Y que fueron Cuidarios Fueron compañeros De lucha A través de la revolución ciudadana Compañeros en alianza país ¿Es que perdieron su confianza? ¿Van a seguir siendo parte De su equipo de confianza De trabajo De Rafael Correa? Los perseguidos políticos Por supuesto Porque usted está mezclando todo Por ejemplo Acaba de decir que por casos de corrupción ¿Qué casos de corrupción Contra Ricardo Patino? Le sacaron orden de prisión Por un discurso Que dio un evento partidista Si yo hubiera hecho eso En mi gobierno hubiera pasado eso Todos los titulares Atentados a libertad de prisión Acá nos aplaudieron ¿Qué incursión contra Paola Pabón Virilio Hernández Cristina González Preso por la protesta de octubre Y le allanaron la casa ¿Y qué vieron? Una tarjeta de crédito vieja Un celular viejo No las medicinas La casa de medicina Como en el caso Bucaram O larga ¿No? O los pagos de billetes Como en el caso Del asesor de Daniel Mendoza Manavita lastimosamente Entonces ¿De qué corrupción Me está diciendo? Me está hablando Y de repente Los casos de corrupción Soborno Una cárcel inflada Fernando Alvará Le sacaron Un orden de captura Por un contrato De 1500 dólares Que ni siquiera firmó Carlos Ochoa El superintendente Le sacaron orden de captura Por falsificación ideológica Porque un brochure Que él no hizo Un folleto Se equivocó Un artículo Ya no saben Qué inventar Y Jorge Glass Dos años Siete meses Preso un hombre honesto ¿Dónde está un centavo Que ha encontrado Maravita? Por favor Maravita No se engañen Para que haya corrupción Deberíamos que estamos bien La cadena de medicina En la casa de alguien Los pagos de billetes En la casa del otro ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Dónde está nuestra cuenta oculta? ¿Dónde están los pagos de billetes? El único que tiene esa cuenta oculta Es Moreno Y esta señora Lo sigue protegiendo Entonces Sepamos Manejar las cosas Y los términos Porque Si hubiéramos Prensa realmente De investigación No se podría repetir La corrupción Y eso Sino que se podría investigar Cómo han utilizado La lucha anticorrupción Como instrumento De persecución política Es decir Economista Correa ¿Se crea el gran frente De la esperanza? ¿O la unidad de recuperación De la patria Como la han denominado? ¿Con quienes Trabajaron en sus mandatos? Es decir ¿Con su mismo equipo de trabajo? ¿O es momento De buscar otro tipo de perfiles? Siempre Hay que buscar nuevos perfiles Vea cuánta gente nueva Surgió en mi gobierno Cuántos jóvenes Brillantes Porque enseñamos mucho A los jóvenes Y es momento De una amplísima unidad Más que nunca Más hay ideología Hay cosas tan evidentes Estamos hablando De urgencias Que van más allá De derecha De izquierda Pero eso sí No podemos cruzar Ciertas líneas rojas Sería Y aclarar nuestro principio Y hacer más daño Que el bien que se está buscando Aquellos Que pasaron ciertas líneas rojas ¿No? Que fueron cómplices De la destrucción De la patria Que han conectado Y con gobernado Con Moreno Esa gente Que siga Nomás en ese sector Y lo derrotaremos El próximo febrero Es decir Por ejemplo Roxana Alvarado Y José Serrano Por poner algún ejemplo No se prestaron A la destrucción De la patria Y esa payasada Y ese asalto A la democracia A los derechos humanos A la constitución Que fue el 7 veces 5 Es decir Usted se refiere Por ejemplo A José Serrano A Esteban Albornoz A Roxana Alvarado Podemos poner A Daniel Mendoza También allí Porque estuvo haciendo campaña Dentro de su partido político Pues José Mendoza Sin duda Un delincuente Un dañado Ah pero fue candidato Suyo Fue candidato A Mariano Zambrano Nuestro aliado Pero usted puede equivocarse Nadie tiene la palabra corrupto Pero si quiere Conocer a alguien Dale poder El rato Y que nos traiciona Moreno Y tiene poder Se ve Porque el tipo Primero como empieza A acusarme Después que se pone Alfómero Sinvergüenza Completo Un mentiroso Y segundo Era un secreto A voces Que manejaba Gran parte De manadí Se le habían repartido Todo Van Ecuador Hospitales Compras públicas Todo Secreto A voces Y si meten Presos a mí En Mendoza Tienen que meter Presos a gran gente Que hizo todo eso Y ese Moreno En la Roma La Roma Era la que compraban Los altambleristas Hablemos claro Economista Correa Antes de continuar Con el diálogo Les tengo una importante Recomendación En medio de este momento Todo el Ecuador Necesita focalizar Una reactivación Pero para eso Debe hacerlo De forma responsable Y usando productos Que lógicamente Nos brinden garantía Para nuestra familia Recuerde Que su salud Es importante Y es por eso Que los invito A que disfruten De la nueva Polar Multibeneficios Probada en bocas De verdad Para los que tienen frenos Dientes un poco separados Pequeños o grandes Para las bocas reales Llegó la nueva Polar Multibeneficios Con tecnología Con tecnología Power Frescura Prolongada Una sensación única Y protege la boca De toda tu familia Crema Polar Multibeneficios Pruébala A tan solo Un dólar En el mercado Ecuatoriano Economista Correa No hay duda No hay duda Que usted revolucionó La política ecuatoriana Incluso en los últimos Tres procesos electorales Haciendo referencia A el último proceso De elecciones generales A lo que fue La consulta popular Y también Las elecciones seccionales Del año anterior Nos dio la razón Que sin ser candidato Terminó impulsando A muchos otros candidatos Hoy ¿Quién es Rafael Correa? ¿Se volvió Un caudillo O un mártir? De uno De los dos Es un falso dilema Y no son categorías Si quieren Te respondo técnicamente No son categorías Mutuamente excluyentes Ni Exaustivas Colectivamente Al contrario Destacan Una 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 característica De una persona Puede ser redondo Y puede ser grande No son Categorías excluyentes Y no son Colectivamente exhaustivas Porque puede ser redondo Grande Negro Blanco Si quiere caracterizar Un objeto Entonces yo no soy Caudillo Lamentablemente La mediocridad De la política Ecuatoriana Al liderazgo Que es deseable ¿No? Le llaman caudillismo Los mediocres Pero además Le llamaron autoritarismo ¿No? Porque se tomaban decisiones Porque había gobierno Acuérdate por ejemplo Como reaccionamos En el terremoto de Manavilla Y aplaudieron El supuesto diálogo Que en verdad Era el reparto De la patria Y nosotros dialogamos Con todos Pero no nos sometimos A nadie Siempre tomamos decisiones En función de bien común El diálogo De esta gente Fue repartir los hospitales A los asambleístas Darles Senela Los buscarán ATN AMT Al otro asambleísta Y eso le llamaron diálogo A los medios de comunicación Darles embajadas A sus hijos A sus familiares A sus abogados Etcétera Y Martín Nunca me ha interesado ser Pero si es necesario serlo Habrá que brotar las consecuencias No busco ser ni héroe Ni Martín Tan solo servir a mi patria El proyecto vital Y ojalá sea el proyecto vital De todo político No lo entiendes No es ganar las próximas elecciones No es tener un espacio En asamblea Sabemos que del poder Por el poder El objetivo Debería ser sacar Atorpella En su desarrollo 200 años Me ha estado subdesarrollado ¿Cuánto tiempo más Debemos esperar? Economista Correa Si bien conocemos Su situación legal Ya hicimos referencia A eso Pero sigue tomando fuerza Su nombre Como candidato Para las próximas elecciones Hoy para usted Es una prioridad Ser candidato ¿Le seduce tanto Volver a liderar Una de las funciones Del Estado? Mira La gente me conoce Sabe que soy auténtico Y por eso me aprecia Y nunca me ha gustado Victimizarme Nunca Nunca Es lo que más detesto El 2006 yo busqué Ser candidato Pero me costaría mucho Ser candidato Mucho Porque mi plan de vida Era otro Mi plan de vida Era pasar muchos años Frente a mi familia Aquí en Bélgica Venir a vivir a Bélgica Vivimos 25 años Con mi esposa En Ecuador Se tienen derecho A venir a vivir un tiempo En el país De mi esposa Tengo una familia Binacional Era Mi proyecto era Volver a la academia Escribir muchos libros Creo que tengo algo que decir Soy especialista en desarrollo Dirigir 10 años Un país en vida de desarrollo Hasta encontrarlo Que podría aportar A la humanidad Créeme que será Mi proyecto de vida Pero obviamente No puedo ser indiferente A la destrucción Que se ve en el país Nos están percibiendo Eso no es solo dolor Para nosotros Porque por último Tú dices Bueno Yo elegí la opción política Que se me cargue a mí No Sufre la familia ¿Tú crees que no sufre La familia Jorekla? No Te quiero poner el ejemplo Mi familia que también sufre Pero al menos Yo he estado Tranquilo en el país En un país seguro Con estado de derecho No me ha faltado trabajo ¿Tú crees que no sufre La familia Jorekla? La familia La gente que tuvo que dejar el país Entonces No podemos ser indiferentes Ante eso Y si es necesario Que yo participe En la papeleta Ahí estaré Y que ellos saben Que le ganamos Por eso vamos a tratar De evitarlo Por todos los meses Profundicemos justamente En esas elecciones Del 2021 Una vez que usted estuvo En el poder Mantuvo una fortaleza En sus alcaldes En sus prefectos En sus gobernadores En sus organizaciones sociales Afines Hoy ¿Qué tiene para fortalecer Su proyecto político Rafael Correa? Bueno Ha hecho mucho daño Sin duda Nos robaron Alianza País Nos quedamos sin estructura Tres veces impidieron Que se registre Revolución Ciudadana La principal fuerza política Porque Alianza País Era el nombre del movimiento Para la gente Está con la revolución ciudadana Con Rafael Correa El capital político Lo tenemos nosotros Tratamos de inscribirlo Como Revolución Ciudadana No En el alianza país Lo prohibieron Tratamos de inscribirlo Como Revolución Alparista ¿Qué es lo que dijeron? Alparo era liberal De derecha No era de izquierda En esa época Ser liberal Era ser revolucionario ¿Usted cree que lo arrastraron? ¿Usted cree que la oligarquía Lo asesinaron? Y Por último Tratamos Nos pusimos de acuerdo Con la directiva Del movimiento Maná Recogimos más de 400.000 firmas En pocos días Y resucitaron Otra directiva Para crear un conflicto No pudimos inscribirlo Hasta que el compromiso social Lo dio espacio Entonces A nivel de estructura Obviamente Estamos muy debilitados A nivel de Liderazgo Mucha gente Tradicionó En buena hora De los pocos buenos De estos momentos tan trágicos ¿Este se ha visto quién es quién? Esto ha servido para depurarnos Esa gente que se vendió Por un plato de lenteja Que siempre fue leal al poder Que siga No más como él No lo necesitamos En la revolución Pero obviamente Estamos debilitados A nivel de estructura A nivel de recursos Pero gracias a Dios Tenemos lo principal Ellos pueden tener todo Medios de comunicación Poder económico Todo Tienen todo También lo pueden Gracias a Dios El apoyo popular Es más firme que nunca Economista Carrea Precisamente Si están débiles En ese sentido Porque hoy están Cercanos a compromiso social No sabemos qué pueda ocurrir De cara a este proceso electoral En cuanto a la organización ¿Cómo se está manteniendo Justamente La movilización De los diferentes actores políticos O voceros En diferentes partes del Ecuador Y en este caso Lo que le corresponde a usted Su seguridad en Bélgica Su vida como tal ¿Con qué recursos Lo está haciendo? Mira No tenemos movilización Porque ese es el problema Lo que se hace Es lo que se puede Y espontáneamente No estructuradamente Pero O sea Aquí El asunto de fondo Es derrotar En las próximas elecciones Y no Nos acabarán de aniquilar La manera de cambiar esto ¿No? No es que Uno está obsesionado Con el poder No podemos ser ingenios Mientras siga Esa gente en el poder Y si mañana No gana Moreno Sino que gana la Roma Gana su mejor Seguirá esa gente en el poder Y si iremos aniquilados Seguirá esta tragedia Hay que ganarle Las próximas elecciones Nadie Puede engañarse De aquello Y si eso Y si no tenemos Para movilizarnos Nos censuran en la prensa No tenemos cero Bueno Habrá que seguir luchando Con los elementos Que nos dejan O que nos permiten Por si acaso Quieren eliminar también Compromiso social Con el argumento Después de 3, 4 años De fundado el partido Después de haber participado Y ganado En una elección La de locales Participó en 3 elecciones Ahora se dice Que faltan 12.000 firmas Y hay que cerrar El movimiento ¿Centro Democrático Aparece como una opción Para la revolución ciudadana? Si faltan 12.000 firmas Hay que completarlas Pero hay que cerrar El movimiento ¿Ok? Este Centro Democrático Mira Vamos a hacer gran frente Con toda la gente Que tiene la patria En el alma En el centro del pecho Y que no ha sido Cómplice Consciente De la destrucción nacional Estuvo muchos engañados Muchísimos los que me escuchan Por haber engañado Por el 7 veces Me dieron que solucionaba A todos los mayas Que el problema Era el correísmo Acuérdense La ley pluralía Se le eliminaba Se reactivaba la construcción Todo iba a ir de maravilla Empleo, trabajo Si se votaba 7 veces Sí Esta fue una prueba El crisis de la historia Esto es una tragedia Economista Olvidemos a Lenín Moreno Que La gente de buena fe Bienvenido Para ese frente De salvación nacional Economista Olvidemos a Lenín Moreno Que evidentemente No va a ser candidato ¿A quién favorece El actual escenario político En el Ecuador? Nosotros ¿Por qué creen que No quieren eliminar Por todos los medios? Es que es la cuestión De tiempo Hablaron de corrupción Es evidente Que los corruptos Son ellos La gente De tu edad 29 años Cuando yo empecé A la presidencia Tenía 15 años ¿No? 2007 16 años Se olvidaron De los viejos países No lo vivieron Gente más joven O gente de edad Se olvidó 10 años de prosperidad Dignidad Se olvidaron Y creyeron El discurso De la prensa Porque 10 años Imposible Que no tengas caso De corrupción Que la corrupción Empezó con nuestro gobierno Y antes estábamos En el país Oterrenal Bueno Ya volvió El viejo país Ya se dan cuenta De lo que era El viejo país La politiquería La política Lo va a poner En la asamblea Repartir La patria Con el botín Entre piratas Porque eso se hacía La educación Para el mestre Educación Para el pachacuti Este hospital Para este asambleí Eso se hacía Nosotros cortamos Todo el Corrupción ¿No? Y Vemos que Se roba Hasta la mascarilla Hasta la funda Para los muertos Ese era el viejo país Acuérdate Lo que eran las aruanas Migración Registro civil Telefónica Judicial Policía Policía de tránsito ¿No se puede hacer? Una tarifa Todo eso se eliminó Pero no es que Se pueda eliminar Totalmente la corrupción Es imposible Que no te haga La corrupción Pero otra cosa Es tolerarla Jamás la toleramos Ahora si se tolera Ya la corrupción Viene de arriba ¿Cómo van a justificar Que buscarán manejes Hospitales Si no ha habido Por la decisión De Moreno y Romo Para entregar esos hospitales Aquí tienen que engañar El único que ha Ratificado Que será candidato A la presidencia De la república Es Guillermo Lazo Empiezan a tomar fuerza Ciertos nombres De diferentes ideologías Ya usted nombraba A la ministra Romo Que desde su visión Quiere ser candidata Otros apuntan Al vicepresidente Otros son el holder También hay líderes De los pueblos Y comunidades indígenas Que hacen referencia A que buscarían Terciar en el próximo Proceso electoral En términos generales ¿Qué opinión le merece Estas posturas Y estas posibles Contrincantes En el proceso Del próximo año? Bueno Bueno Ahora que el aso se lance Siempre es necesario Alguien que pierda En todo caso Romo es una mujer Perversa Una vanidad De ambiciones infinitas Y pese a ser La mujer más odiada Del país A los finales En su locura Que todavía tiene posibilidades A su mejor Se lo quiere presentar Como el buen muchacho Es rival de Romo Es una ruptura bien fuerte Pero Primera pregunta ¿Por qué digo A vicepresidente? ¿Qué mérito tuvo? De hecho Eso no procede Del curvo Podemos aceptar Esas cosas Segundo Se puso dirigir La crisis Sanitaria Para promocionarlo Como candidato Un desastre Fue el peor país Del mundo De haber manejado la crisis No se trata de sombreír Hablar bonito Se trata de resultados Y fue un desastre Además Hay las fotos Del asesor español Que trajo Que me parece inmoral Pero todos tienen derecho A presentarse No quiero hablar de eso En democracia Que se presenten Lo que quieran Y no creo Con las emergencias Que estamos viviendo Sea el momento De hablar de candidaturas Yo creo que eso Debe ser posterior Si es el momento De hablar de unidad Para respetar la paz O para recuperar la paz Presidente Si bien este programa Se emite desde Manta Manaví Pero lo observan En todo el país Y el mundo entero No hay que dejar pasar La oportunidad De hacer referencia A lo que se hizo Y que tal vez Quedó pendiente En la provincia Hoy se reconoce La obra pública Aunque ha sido cuestionada También Y hay otras cosas pendientes Por ejemplo Que decirle a Manaví En torno A la refinería del Pacífico Al proyecto Multipropósito Chone Al aeropuerto Internacional Que todavía no se concluye A quienes esperan Por la reactivación Y la reconstrucción Luego del terremoto A ver Visites Bueno Te voy a contestar Uno a uno por uno El aeropuerto internacional Se destruyó Con el terremoto Empezamos a reconstruirlo Ah Ya Mucho cuestionado Están cuestionados todos Que he echado luego Con ventilador Ahí salió ¿Cómo se llama esta señora? Social cristiana Que se adueñó De la De la universidad De Calceta Corrupta total Participó El trujillato Y dijo Que en emergencia Se hayan perdido Cuatrocientos millones Junto con Trujillo ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? O sea Era tan elemental La mala fe Que confundieron Que hicieron confundir Asignación De doscientos sesenta millones Creo que era Para tres hospitales Con haber entregado Los recursos Que se perdieron ¿Cómo se pueden perder Doscientos sesenta millones? Es el nivel de estupidez Al que nos han llevado Así que Manavista Rechazar Que insulten su inteligencia Esta señora Se llama El Hidalgo Tendrá que responder Ante la justicia Demasiado sinvergüenza Cómplice fluido Pero en todo caso Las tres cosas Que me han nombrado Multiplopósito Yo no sé Que faltó hacer Porque está funcionando Aeropuerto Se nos derrumbó El abril de 2016 Con el terremoto Hasta hacer los estudios Concir el dinero Me parece incluso Que ya empezamos a arreglarlo Pero tenía que construir Este gobierno Por tres años Estaba ahí Y la red Pinería es pacífico Manavista Por favor A veces uno sí dice Bueno ¿Para qué luchar tanto? Pues si Los más interesados No defienden las cosas Es verdad que Todos los asambleístas Excepto Dex y Loro Todos los asambleístas Manavistas traicionaron Pero tú estás listo Para construir Una repinería ¿Qué nos dijeron? Primero que se hubiera Estado un mil quinientos millones A planar un terreno Eso es mentira El terreno costó 300 millones Ya no permitan Que les mientan Revisen 300 millones Es la compactación Más grande En la historia del país Y no para poner kioscos Para poner una refinería Eso es costosísimo El resto Son estudios Licencias 600 millones Pregunten En cualquier parte del mundo Esos costos Son aproximadamente El 5% Del costo total De proyectos El proyecto De refinería Es 12 mil millones Costó aproximadamente 600 millones Es el acueducto La esperanza Que está dando A cinco cantones Maravistas Eso costó más 200 millones Es el campamento Las obras De compensación Todo eso suma Unos mil trescientos Más el IVA Que es el propio Estado Mil quinientos Pero siguen repitiendo Tres años después Compactado el terreno De mil quinientos Y la refinería Un fracaso ¿Qué fracaso Si no se empezaba a hacer? Entonces lo impulsaron Y dijeron Que no se necesitaba ¿Cómo nos quieren ver Las caras de idiotas? Perdóname la expresión Ecuador produce Por favor Maravistas Pidan datos Ecuador produce 550 mil barriles De petróleo Procesamos Son los 160 mil No nos alcanza Ni para la demanda interna Ni para la gasolina Que se consume Nos alcanza Tenemos que importar gasolina Es decir Cuarenta años después De productores de petróleo Exportamos crudo Para importar derivados Si esa refinería El Pacífico Tan necesaria Hubiera estado hecho Hace treinta años Cuando se iba a hacer No tendríamos Ni siquiera De lo externo Y ya nos dicen Que no es necesaria ¿Por qué? Porque no querían Que estén Manaví Y no querían Que estén Públicas Y están hablando De hacer una nueva Refinería Que supuestamente No se necesitaba Pero en Guaya O en Deraida Y lo que dijiste Manaví No dicen nada Me quedó Me quedó una duda Me quedó una duda En el transcurso De la semana Usted dio una entrevista Y había nombrado A líderes políticos En Manaví Nombró Jaime Estrada Bonilla Nombró Agustín Intriago El actual alcalde Nombró al alcalde De Portoviejo Agustín Casanova ¿Los nombró por referencia? ¿O es porque Podrían alinearse A su proyecto político Y han existido acercamientos? Mire, he tenido 30 entrevistas En el último día ¿En qué contexto Los nombré? Alguien le preguntaba Sobre los nuevos líderes Que podrían aparecer En Manaví O quienes podrían Ser parte De este proyecto Del resurgir De la patria Como usted lo ha denominado Y los nombró A ellos Acá en Manaví Por la entrada No es precisamente Nuevo líder En Casanova Mire, bienvenidos Todos los que no Traicionaron a la patria Lamentablemente Sí creo Que Agustín Casanova No lo apreciaba Pero obviamente Que impresiona Una vez Traiciona siempre Se alineó con Nebot Decía que Decía que quería Ser nuestro candidato Apoyó el 7 veces Sí, tonto no Él sabía Lo que apoyaba Esa gente Que no fue engañada Sino que por simpatizar Con el poder Le dio en bandeja de plata A Moreno El gobierno más corrupto El peor gobierno de la historia Todo el país Para que se reparte En el Estado Con el gobierno entre piratas Habrá que pensar muy bien Si puede ser aceptado En ese frente En salvación nacional Porque son los grandes Responsables De la tragedia que vivimos Tengo una importante Recomendación para todos Ustedes ecuatorianos Recuerden Ya llegó la nueva Polar multibenificios Y está en el mercado Ecuatoriano A tan solo un dólar Pruébala Está probada En bocas de verdad Para los que tienen Frenos Dientes Un poco grandes Separados Pequeños Para las bocas reales Llegó la nueva Polar multibenificios Con tecnología Power Fresh Con frescura prolongada Y protege la boca De tu familia Crema dental Polar multibenificios Pruébala A tan solo un dólar Y enseguida En la recta final Del programa Revisamos nuestro segmento Definiciones Economista Correa Este segmento Es muy rápido Coinsiste En definir Una palabra Que yo le voy a decir Cuál es la palabra De manera corta Si es con una palabra Mucho mejor Empezamos entonces Rafael Correa Buena gente Ecuador Sueño Presidencia de la República Servicio Jorge Glass Espinel Marte Alianza País Cascarón Revolución Ciudadana Otro sueño 30S Golpe de Estado Terremoto 2016 Tragedia con mucha esperanza COVID-19 La mayor emergencia en la historia del Ecuador Guillermo Lazo Vanidoso Jaime Nebot Culpable Corrupción Existente Agdalau Ucarán Ortiz Desastre Emelec Gloria Barcelona La sombra La sombra La gloria Muy gentil Economista Era oportuno Recoger sus criterios De esa forma Dimos inicio A la segunda temporada De nuestro programa Sin Filtros Ustedes de Bélgica Nosotros de Manta Para todo el Ecuador Y el mundo Correa de saludos A la distancia Un abrazo Gracias Era el economista Rafael Correa Delgado El expresidente Constitucional de la República Nuestro invitado Aquí en Sin Filtros Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Dar like En nuestra página de Facebook A quienes nos han seguido También a la señal De Televisión Manavita Y de Vito TVO En todo el país Cordiales saludos Y nos reencontramos En una próxima oportunidad Sin Filtros Llegó a ustedes Con el auspicio de Para probar La nueva Polar Multibeneficios Le pedimos a un grupo De personas como tú Que la usara por 5 días La verdad Me fue súper bien La boca se siente Más limpia Fresca Como si estuviera Todo el día Comiendo una menta Me cepillé esta mañana Y todavía siento Frescura en la boca Lo que más me gustó El sabor Sí Definitivamente La recomiendo Cámbiate tú también A la nueva Polar Multibeneficios Con tecnología PowerFresh Que te da una sensación De frescura prolongada Probada en Bocas de Verdad